Mi padre vino a estudiar aquí a Costa Rica y conoció a mi madre y se casaron y yo nací en Cuba. Mi padre se enfermó de cáncer y mi madre regresó donde tenía su familia. Con un gran esfuerzo nos educó y nos crió y nos motivó a que estudiáramos, porque eso siempre fue algo en mi familia, uno tenía que estudiar. Yo realmente lo que quería era hacer biología, era lo que me apasionaba y descubrí unas cosas que se llaman cromosomas, que no sabía que era donde estaba el ADN de nuestras células. Y ahí me apasioné por ese tema y terminé haciendo mi doctorado en el tema de estos cromosomas gigantes que tienen los anfibios. Yo estaba recién entrado a la escuela de medicina y llegó una amiga colaboradora a contarme el cuento de esta familia en Cartago, que tenían muchas personas sordas, pero que no nacían sordas, sino que se iban quedando sordas. Y empezamos por estudiar la familia, a ver cómo era la sordera, porque no estaba descrita. Y entonces por ahí se abrió esa puerta, en una época donde el estudio de la genética humana todavía era muy básico, no se habían dado estos avances que ahora tenemos del genoma humano, etc. Y ahí empezó un proyecto que duró desde el 75 hasta el 98, cuando al fin ubicamos el daño genético, el gen. Pudimos decir, este es el gen que está dañado y esto es lo que tiene. Fue un reto porque lo que uno aprende es que tu posgrado no te prepara necesariamente para lo que terminas haciendo. Tienes que tener la capacidad de reeducarte constantemente. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y por suerte siempre tuve amigos o mentores con los cuales me pude reeducar. El centro tenía la costumbre de los viernes dar un seminario con café y donas. Y eso las compraba yo entonces y yo creo que las donas eran un gran atractivo. La cosa es que el otro gran atractivo es que era un seminario muy interesante, que se hacía con científicos que hablaban sobre su propio trabajo. Y recuerdo que en una de esas primeras charlas me pidieron que hablara sobre la sordera de esta familia en Cartago. A mí me sorprendió porque no tenía nada que ver con el trópico. Sin embargo, el interés que había era muy amplio. Entonces, oíamos seminarios de diversos temas. De modo que siempre ha sido una relación de ir a aprender y a divulgar ese concepto de que necesitamos aprender a usar nuestros recursos de manera sostenida. Sobre todo nuestros recursos forestales. Porque en eso nuestro país andaba muy mal. Acuérdense que en los años 60 llegamos a tener la tasa de deforestación más alta del mundo, prácticamente. ¿Cómo mantenernos abiertos a la necesidad de usar el bosque racionalmente y sosteniblemente? El CCT, esa colaboración, yo creo que nadie más. Tal vez el CATIA un poco en tiempos más recientes, pero en su momento fue el CCT. ¿Cuál fue la ley de fundaciones en Costa Rica a principios de los 80? Desde la U publicábamos artículos, mandábamos cartas, en fin, para ir propiciando la protección de áreas importantes para el país, la creación de parques. Toda la estrategia por muchos años fue convencer al gobierno de turno de que aquí había una oportunidad para dejar su huella en la historia de nuestro país. Y los presidentes lo entendieron. Y todos, prácticamente todos, casi que hasta el presente, han creado algún área protegida. Pues, obviamente, una preocupación fundamental que yo tengo es que nuestro país tenga a la ciencia en alta estima. Lo que hemos visto es que los países que adoptan la ciencia y la tecnología son países que salen adelante. Y cada vez hay más mujeres en ciencia, cada vez hay más mujeres en medicina, porque la mujer se proyecta, si quiere, si le dan oportunidades. De modo que yo soy abanderado de que la mujer tiene que participar en ciencia y ser energéticamente soberano. Para mí esa es la clave. Cuando seamos energéticamente soberanos, vamos a tener una autonomía increíble, ¿verdad? Y una competitividad increíble. Si toda la energía que usamos es energía limpia de fuentes nuestras. Bueno, además nos vemos enиниlt a todo. Bueno para comenzar los países, empezar a la railsar.